Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Esta es la segunda parte del anterior episodio en donde Carmen nos estaba contando cuál ha sido el camino que ha recorrido para poder escribir su libro y luego para poder buscar a la gente con la que iba a trabajar en la producción del podcast. Yo sigo diciendo que es podcast, es un libro. Ahora viene, en determinado momento Carmen y Tatiana se tienen que reunir para poder dar una especie de repaso al libro y digo que es una especie de repaso porque se está leyendo constantemente y hay cosas que se tienen que descartar y hay cosas que se tienen que pronunciar de alguna manera, sobre todo porque a lo mejor Tatiana no está acostumbrada a ese tipo de títulos o a ese tipo de lecturas, bla, bla, bla. Carmen tiene que asegurarse de que todo se diga tal y como está escrito en el libro para que refleje su voz como autora. Hablarnos de ese proceso, Carmen, de las reuniones que vos tenés con Tatiana. Tal vez sería interesante hablar un poquito antes de responder a tus preguntas de cómo fue que finalmente llegamos a ese punto de entendimiento, ¿no? Porque precisamente ella me mandó uno, bueno, yo le mandé unas muestras de las locuciones con las que había trabajado, había intentado trabajar, conté en el capítulo anterior de este podcast, es la odisea que fue y que no llegué a ningún final feliz con los intentos anteriores. Entonces, en las muestras que ella me mandó, yo me di cuenta y es algo que vos lo has mencionado también, que somos privilegiados al contar con su lectura, porque por supuesto que hay cosas que como ella las ha leído, yo las leería de forma distinta, pero creo que es totalmente válido porque entonces ella le está dando su propia interpretación y validación desde su propia experiencia, ¿no? Entonces, ella puede variar los tipos de los énfasis que hace. Entonces, cuando ella comenzó a mandarme los audios en crudo, bueno, y esto antes de resolver los aspectos técnicos, ¿verdad? Porque creo que tuvimos que resolver aspectos técnicos, no sé si lo podemos hablar brevemente ahora antes de pasar a la parte de la revisión o de control de calidad, en este caso quizás sería, porque ella no contaba con recursos técnicos para hacerlo. Entonces, acordamos que parte de su compensación por hacer la locución iba a ser un dispositivo electrónico específico, ¿verdad? Entonces, una vez ella ya contó con esto, empezamos a hacer esas pruebas y comenzó la relación que sería de educación o de entrenamiento con vos para empezar a ver cómo es que vamos a hacer esto de ahora en adelante, ¿verdad? O sea, compartir el PDF y todo, pero no sé si querés hablar un poquito de cómo fue, porque, porque vos sos el que, vos nos dictaste o vos me dictaste a mí cuáles son los requerimientos técnicos básicos. Por ejemplo, en el caso de ella, este, tenía que tener como, como mínimo, vos dijiste, ah, bueno, un teléfono, o sea, si no hay un, porque intentamos en, en, ella buscó estudios de grabación allá donde ella se encuentra, ¿no? Entonces, claro, eso implica una inversión de dinero y de otro tipo de logística. Pero entonces, porque vos dijiste, bueno, con un teléfono de esta y estas series, de estas y estas características, más un micrófono de estas características, más un lugar de estas características, podríamos hacerlo. Sí, es un, un buen aporte eso. Bueno, es que aquí tienen, tienen que entender sin entrar en tantos detalles, porque al fin y al cabo es vida privada de ella. Tatiana tiene ciertas cuestiones que debe resolver, es una persona que recién ha llegado al país, todavía está haciéndose de sus cosas y es, ¿no? Eso no quita la capacidad que tiene para poder desarrollar el trabajo que le hemos pedido. En, como parte de esas cosas que nosotros necesitábamos resolver, estaba esto precisamente de cómo hacer las grabaciones sin que esto le requiriera a ella tener que gastar o hacer una inversión muy fuerte. Puesto que ya había una especie de convenio con vos respecto a comprar este aparato para poder hacer las grabaciones, la única sugerencia que yo hice fue que buscara algún tipo de dispositivo iPhone de seis, sexta generación para arriba, que no es por alardear, pero fue uno de los que a mí me permitió poder conseguir con algunos trucos que ya les voy a explicar, ganarme un premio de los Latin Podcast Awards aquí en los Estados Unidos. Yo empecé a hacer, como les comentamos hace un par de episodios atrás, podcast hace ratos, y uno de los podcast que yo tengo, que ya no lo produzco, se llamaba Secreto a Voces, y ese lo grababa desde la comodidad de mi ropero, ahí en medio de las chumpas, de los trajes, de las corbatas, de los pantalones. Yo ahí me ponía con mi micrófono, con él del teléfono, que es muy potente y muy bueno, a grabar algunos episodios. Después me ponía a hacer ediciones a partir de llamadas o mensajes de voz por WhatsApp, pero esa es otra historia. Pero ahí fue donde yo descubrí que no importa el tipo de micrófono que se tenga siempre y cuando se tenga un buen celular, y no importa si se está grabando desde un estudio o desde un closet, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones básicas para poder hacer la grabación. Yo partí de lo siguiente para empezar a hacer mis podcasts así, y luego yo creo que por el uso, por la cuestión de la lógica, más gente que no es periodista ha llegado a la misma conclusión. Mientras tu audio de origen sea limpio y tu contenido sea interesante, a la gente no le va a interesar si vos estás grabando un estudio con un micrófono de última generación. Y es una de las cosas básicas que nosotros tenemos en periodismo. Una vez que vos salís a la calle y vos vas y entrevistas a un funcionario o a una persona de quien te interesa tener una respuesta, mientras vos seas capaz de entender lo que está diciendo esta persona y de transcribir ese mensaje tal y cual te lo dijo al papel, no hay problema. Cualquier otra persona va a entender ese mensaje. El problema es cuando, por ejemplo, y esto me gusta contarlo, porque una vez a una periodista se le fue la onda y se puso a hacer una grabación de video con un teléfono, estaba muy bueno el teléfono, pero en medio de una cafetería la persona entrevistada estaba a menos de un metro de ella y si ella movía un poco la cámara del teléfono hacia la persona entrevistada, a lo mejor quedaban unos 25 centímetros de lejanía entre la persona y la cámara, pero el audio no se escuchaba. Fue horrible tratar de arreglar eso. El video estaba bien, pero el audio no. Y entonces tratamos de poner algunos subtítulos a esa grabación, pero aún así corríamos el peligro de no entender lo que la persona estaba diciendo, sobre todo porque tenía el INRI de que esta persona era extranjera hablando en español. Entonces posiblemente algunas palabras que estaba mencionando o las estaba pronunciando diferente o estaba utilizando palabras de otro idioma. Entonces nosotros asumimos que algunas cosas que estábamos transcribiendo las había dicho así, pero no había seguridad para poder definir que eso era lo que había dicho. Y en periodismo la certeza es la base de nuestra confianza, la confianza que nosotros creamos hacia la gente que nos lee. Entonces, si vos tenés un lugar donde podés administrar cómo sucede el sonido, si vos tenés control sobre lo que ocurre alrededor, vos no vas a notar, por ejemplo, que ahorita hace cinco minutos pasó el camión de la basura. No vas a notar, por ejemplo, que hay un perro allá afuera que está ladrando o que alguien está entrando a mi oficina y me interrumpe. A lo mejor por el video vas a notar que sí volteó a ver de repente para allá, pero no vas a escuchar lo que está sucediendo. Eso es porque yo tengo un control del sonido. Con Tatiana eso fue lo que hicimos. Una vez que ella consiguió el celular, lo que tuvimos que hacer fue decirle, mira, estos son los trucos que algunas personas utilizan para hacer sus podcasts. Algunos van y se encierran en su carro. ¿Por qué? Porque la insonorización que hay dentro de las cabinas de los carros permiten que haya un rebote muy bonito del audio y eso simula que estás en una cabina. Al fin y al cabo, la cabina es un lugar que está cerrado, compactado por todos lados, en donde no hay forma de que el audio se escape o rebote. Y si rebota, lo hace en contra de algunas cortinas o algunas fábricas, perdón, algunos materiales, es que en inglés se le dice fabrics a los materiales, algunos materiales que son capaces de absorber el rebote del sonido y eso permite tener un sonido limpio, brillante y bonito. Y es lo que sucede cuando vos grabas en un armario, por ejemplo. Toda la ropa que hay ahí, todos los zapatos, los accesorios, las carteras, aquellas cosas que compraste hace 15 años y que dijiste algún día me las voy a poner cuando me vuelva más flaco y ya no volviste a ser flaco, ahí se van acumulando. Pero eso te permite tener un buen sonido. Y es lo que hemos hecho con Tatiana. Debido a que no tenemos para poder estar pagando un estudio, hemos acomodado su lugar de trabajo para que pueda cumplir con esos pequeños requisitos. Es ahí donde la maña, la astucia viene en juego. Ella les contaba en los episodios anteriores que ha tenido que hacer ciertas marcas, como se hacen en los estudios de grabación, de televisión o de radio, para poder saber dónde pararte, dónde va a estar el micrófono y a qué distancia tenés que estar de la grabadora, donde vas a estar grabando tus sonidos. Todo esto lo hemos ido acomodando. A mí me gusta llamar esto como técnicas de guerrilla, porque así es como nos hemos ido haciendo para poder salir adelante con este proyecto de manera independiente. La gran moraleja de esto es que no necesitas comenzar a hacer tu proyecto de forma independiente con un gran presupuesto. Podés abaratar ciertos precios sin comprometer tanto la calidad ni la calidad y el sonido que vas a utilizar y que van a ser la base para lo que vos querés hacer. No sé si eso al final es lo que querías que explicara, Carmen. Exacto. O sea, por ejemplo, justo como nos hemos tenido que ajustar a presupuestos, estos audífonos los recibí ayer, los compré usados en Amazon. Nuevos valen casi 60 dólares. Como no tengo una cuenta Prime, bueno, hay que sumarle el shipping. Y uno tiene la opción, pues, o sea, de ver usado, porque Amazon te da algunas categorías, usado en buenas condiciones, usado, aceptable. Entonces, yo me he dado cuenta, he comprado un montón de cosas así. Me salieron menos de 10 dólares. Bueno, 10 dólares quizás con los impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque los audífonos que tenía tenían un micrófono. Entonces, hemos tenido que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, para mí es el aprendizaje, ¿no? Y hacer el propio equipo. Y si alguien está interesado ahorita en que nosotros les echemos la mano con sus proyectos, como decimos, si no tenemos, se lo hacemos, ¿verdad? Y un poco para ya ir respondiendo la inquietud anterior, una vez, o el tema que nos trajo a este capítulo, una vez pudimos, bueno, básicamente Tatiana, una vez Tatiana resolvió sus requerimientos técnicos, así fue como empezó a fluir la producción. No sé si nos va a quedar chance de hablar de esto, pero una vez resuelto eso, empezamos, pero ya no cometí yo, ya sabía yo que no podía cometer el mismo error que cometí con la locutora en El Salvador, que ella me iba a estar mandando los materiales a mí. No, eso no es correcto. Entonces, empezó la comunicación directa entre ustedes. Entonces, ella te envía el material, vos haces una primera, no una primera, sino que digamos la primera, el primer control de calidad de la lectura, y ya una vez producido, pues yo le doy el visto. Bueno, y las reuniones que hemos tenido con ella han sido más que todo por las pronunciaciones, porque ella acaba de venir, acaba de emigrar a Estados Unidos, entonces, y como lo mencionamos en uno de los episodios anteriores, el tema de las pronunciaciones, lo hemos tenido que ir viendo entre los tres, porque yo no soy nativa, ¿verdad? Entonces, yo tengo un inglés chachajeado, machucado, entonces, y para ir buscando los nombres, nos hemos tenido que auxiliar, como ella misma lo mencionó, bueno, cómo los nativos lo pronuncian, cómo latinos que tienen más tiempo viviendo acá lo pronuncian, cuál sería la más aceptable, y ahí hemos ido poniéndote. Es un poco, es un desafío un poco importante en algunas partes del libro, por ejemplo, ahorita ya terminamos, este suspirón, por favor, no lo cortes, la primera parte, la primera parte es bien difícil, porque tiene un montón, es la parte más dura en cuanto a datos, recolección estadística y todo, entonces, porque tiene muchos nombres de títulos de libros, de documentos, lugares, y también yo pensé que la segunda parte no iba a ser así, pero resulta que hay un montón de nombres propios en inglés de obras de artistas, entonces, como los títulos de las películas que ha producido Paula Heredia, o sea, que no tienen este sentido traducirlos, porque para empezar no existen, es como los nombres de las películas absurdos que recibimos en América Latina de una película en inglés, ¿verdad? No se me viene ningún ejemplo a la mente ahorita, pero sabemos que a veces las traducciones como, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver el título de cómo nos llegó a nosotros? Pero en eso, en eso estamos, entonces, y de ahí, yo prácticamente no, yo no he solicitado ninguna corrección, porque repito, los énfasis en la lectura que yo haría distintos, es como pedir que sea un copycat, y no es así, entonces, ella ha tenido bastante libertad en ese aspecto, y las reuniones han sido como para ajustar tiempos, horarios, pero yo estoy sumamente satisfecha con lo que llevamos hasta ahorita. Genial. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero me gustaría quizás tratar de aterrizar lo último que me toca a mí, que son las cuestiones de la edición. Una vez que yo tengo el material, que ya ha sido leído por Tatiana, lo primero que yo hago es sentarme a escucharlo, a ver cómo suena. Muchas veces, como somos personas que vivimos rodeados del ruido, cuando estamos en silencio, nos damos más fácilmente cuenta de cosas que hacemos, que no necesariamente somos conscientes que estamos haciendo en nuestra vida diaria. cosas como las que he mencionado la vez pasada, Tatiana, que de repente, si te metes al estudio a grabar con hambre, tu estómago va a rugir, y esas cosas se escuchan. Y, de hecho, bueno, si en algún momento quieren un poco profundizar acerca de esto que les estoy diciendo, de qué es el ruido, al menos para mí, desde el punto de vista de un podcaster, vayan a la escuela del podcast, y ahí van a ver un par de episodios. El primero tiene que ver con qué es el ruido, y el segundo tiene que ver con lo que estuvimos hablando recién acerca de las tácticas de guerrilla con las que estamos grabando. Cuando vos estás frente a un micrófono y ya tenés un producto como la voz, empezás a hacer mucho ruido, comenzando por tu propia salivación, tu respiración, si hay algo que estabas tocando en la mesa y seguramente se van a enterar de ello, por ejemplo, cuando escuchen el capítulo donde trajimos a Tatiana. Tatiana como que se puso nerviosa y empezó a golpear la mesa, y eso se va a escuchar, y eso no lo voy a poder quitar cuando lo esté editando, por más que yo quiera. Ese tipo de cosas se van colando en la grabación. Entonces, a veces, o al menos en los primeros días en los que estábamos grabando con ella, como estaba en el clóset, cada vez que ella se movía se oía un gancho, el gancho de la ropa. Cuando se le quitó eso, le dije, bueno, ya, te calmaste con eso, ahora por favor, deja de moverte vos, porque ella utiliza, y esto fue una de las cosas que se me olvidó, ella utiliza un lavalier, que es un pequeño micrófono de corbata que se pone acá, que va conectado hacia el celular. Ese micrófono, aun cuando es muy pequeño, da muy buen sonido. El problema que tiene es que si vos te moves demasiado, el ruido, por ejemplo, lo voy a hacer, advertencia, de cualquier roce, yo acabo de rozar mi barma y mi bigote, eso se queda ahí. No hay problema, porque en postproducción podemos quitar todos esos ruidos. El problema es que yo esté hablando y en medio de una palabra, de una conversación, yo empiece a hacer esto mismo. Eso ya no lo voy a poder quitar. Ese tipo de cosas las fuimos pudiendo poco a poco, fuimos adiestrándola a ella para que ella se parara, por ejemplo, porque no es lo mismo tener tu caja torácica sentada que parada, eso te lo enseñan en clases de teatro. Yo lo sé porque hice teatro. ¿Proyectas mejor la voz cuando estás parada? Adelante, Carmen, ¿qué me vas a decir? Sí, pero también es una cuestión humana, ¿no? O sea, de ese tipo de errores, como decís vos, o sea, rozar parte de tu cuerpo o si tienes un micrófono de solapa que te tocas y esto suena como toc, 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 ¿verdad? Entonces, es como, es humano, ¿no? Claro, y es un producto, en tanto que es un producto humano, es imperfecto, ¿verdad? Entonces, la cosa es hacerlo lo más profesional posible dentro de, para empezar, estamos haciéndolo todo de forma remota. Bueno, primero, es un producto independiente, ¿verdad? Un audiolibro independiente de una, de un, de un libro que fue publicado de forma independiente. entonces, estamos en tres estados distintos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es como, es súper interesante, o sea, el aprendizaje creo que es para todos y obviamente la parte más, en este caso, la parte más, más pesada recae en Tatiana, ¿verdad? pero, porque ella es la que obviamente tiene la, la responsabilidad de que la lectura sea lo más, eh, lo más, ¿qué sería? No, perfecta, lo más, eh, limpia y posible, así que, porque vos sos profesional de esto, entonces vos sabes qué es lo que puedes hacer y bueno, esta semana, este, tengo entendido que no vamos a, a hacer control de calidad porque le has pedido que repita, eh, por, eh, errores que salieron, entonces está bien, o sea, nos vamos a atrasar en el cronograma, esa es otra cosa de lo que deberíamos de hablar más adelante, que no fue hasta como un mes después que empezamos con esto, hicimos un cronograma, eso debería ser de lo primero, ¿no? Pero también somos como, como somos personas creativas, a veces esa onda se nos va, este, pero uno tiene que tener claro cronogramas, finanzas, qué sé yo, para, con un proyecto de esta naturaleza. No, y qué bueno que lo mencionas, pero sí, sí me mandó materia de ayer, así que vamos a tener, no nos vamos a atrasar. Bueno, eh, siguiendo con el tren de pensamientos con el que estaba, una vez que yo escucho lo que ella ha grabado, me voy prestando atención a los ruidos, pero también aquellas partes que yo creo que subieron mal pronunciadas, como por ejemplo lo que me acaba de pasar a mí. Yo pensé en una palabra y terminé pronunciando otra palabra, lo acabo de volver a hacer. Esas cosas son las que yo voy anotando y al final de mi primera escucha, mi primer barrido, le pido yo a ella volver a grabar, ya sea una frase o una palabra. El truco aquí está en que la persona que esté detrás del micrófono debe volver a recrear el mismo ambiente en el que había grabado esas cosas y créanmelo, eso es muy, muy, muy difícil. Aunque no lo crean, es totalmente diferente el sonido ambiente que ustedes puedan tener en la mañana al que pueden tener al mediodía o al que puedan tener al final de la noche o al final de la tarde, perdón, o en la noche por diferentes cuestiones. Aquí en la mañana, por ejemplo, todo mundo sale al trabajo, los niños van para la escuela, inmediatamente de eso pasa, empieza a venir el resto de gente, las que vienen a hacer la limpieza en la colonia, los camiones de basura, el que recoge los tiliches, el que viene y los perros que ladran las gallinas, todo. El que ofrece sus servicios de afilar cuchillo, yo eso no me acordaba que existiera, la que vende los tamales, bueno, esa viene también en las tardes, en fin, todo eso cambia el ambiente y por una u otra razón se siente, es una cosa bien rara, pero también se capta, si ustedes pudieran ver y en algún momento más adelante a lo mejor les voy a enseñar cómo se ve el sonido ambiente sin que nadie de nosotros esté hablando. Todo eso requiere de que si vas a volver a grabar una frase en la que te equivocaste, trates de recrear exactamente las condiciones en las que grabaste, eso es lo primero. Después, si hay algo que es demasiado evidente y me ha pasado, donde el sonido ha cambiado por alguna razón, por ejemplo, yo ahorita estoy manteniendo una distancia más o menos constante respecto al micrófono, lo mismo viene haciendo Carmen, pero a veces me acerco y esa distancia cambia y todo lo demás vuelve a su lugar, vuelve a estar a la misma distancia. Eso, por ejemplo, tenemos que regrabarlo porque si no eso se va a notar muchísimo en la frecuencia, en el tono, en el sonido que te voy a dar al final como escucha y no... Lo fregado de esto es que como seres humanos nos distraemos muchísimo y si hay algo que empieza a hacerte repiqueteo dentro de la pasividad que llevas al momento de escuchar un audiolibro perdés el hilo del tren y de repente ya no sabes que estás escuchando porque te centraste en el cambio que hubo ahí. Aunque sea muy sutil vas a perder la concentración. Nosotros no queremos que eso suceda porque nos interesa que escuches el libro. Entonces, eso también me obliga a mí a mandarle de regreso a ella algún tipo de regrabación. Una vez que eso está finalizado y ya tengo todo el material como yo lo quiero, entonces ya me pongo a eliminar ruidos de los que ya hablamos, a quitar espacios de silencio porque a veces también hay silencios porque ella está pensando en cómo leer algo o está dudando si decir la palabra de alguna forma o está haciendo alguna repetición mental o simplemente porque en la grabación ella decidió repetir como hemos hecho aquí en algunas ocasiones la frase otra vez para que cuando yo la esté editando simplemente la quite y la borre y ya me desocupe de ella. Eso es lo que termino yo haciendo. Eso se escucha en breves minutos. Muy rápido, ¿no? Pero créanme, como les decía al principio del primer episodio, cada minuto de grabación que a mí me mandan requiere por lo menos 10 minutos de trabajo a mí para poder hacerla. la limpieza, la ecualización, la compactación, la nivelación de volumen para que ustedes escuchen un sonido que es como dicen en las escrituras creativas, un sonido que vos lo escuchés y que pareciera que es muy natural y que no ha llevado el mayor esfuerzo posible. Sin embargo, cuando ustedes oyen el sonido original en crudo y escuchan el sonido ya trabajado, la diferencia es abismal. Cuando yo ya tengo todo esto de la edición finalizada, entonces yo ya se lo paso a Carmen para que ella me diga si le gusta el producto final o si no y en caso de que en algún momento me lo diga, vamos a tener que volver a meter al estudio a Tatiana para que repita alguna cosa y entregarle un producto del cual ella se sienta satisfecha porque al fin y al cabo es su libro y es la voz. Ella está pagando por el mariachi y ella quiere escuchar la canción como le gusta a ella que se la cante. ¿Qué más podemos agregar sobre esto? Si no, hasta aquí podemos llegar. ¿Eso es todo? que vamos a seguir actualizándolo de este proceso y cómo nos está yendo. Muy bien, pues nada, Carmen, de nuevo, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales de Salvi Yorkers arroba Salvi Yorkers y también en Facebook y Twitter con mi nombre Carmen Molina Tamacas. ¡Excelente! Y a mí me pueden encontrar de nuevo aquí estoy ya en escueladelpodcast.com también hay un canal de YouTube por si quieren ver estas cosas de las que hemos estado hablando donde hablo acerca de todo esto que tiene que ver con podcasting que ahora lo estamos aplicando a audiolibro y me pueden buscar igualmente en bitextuales.com Eso es todo. Les agradezco. Nos vemos a la siguiente. Bye.